Eso es de un gran tiempo sin saber de ti Que me pones enfrente, me vuelvo a confundir Me miras y me llamas, me invitas a salir Y aunque te rechazo, me vuelves a insistir Y yo como loco te digo que sí Y vuelvo a caer lo que me prometí Sacarte por siempre de mi corazón Pero es imposible, no puedo mi amor Se ve su costumbre mirarte otra vez Y sentir tus manos por toda mi piel Se me hizo costumbre morderte los labios Y se me hizo fácil decir que te amo Tan ilusionado he vuelto a caer En los brazos que un día me dieron placer Yo que había jurado sacarte de mi mente Y hoy estamos juntos por segunda vez Se me hizo costumbre tenerte a mi lado Y amarte otra vez Y somos los de la lira, mija Y yo como loco te digo que sí Y vuelvo a caer lo que me prometí Sacarte por siempre de mi corazón Pero es imposible, no puedo mi amor Se me hizo costumbre Y sentir tus manos por toda mi piel Se me hizo costumbre morderte los labios Y se me hizo fácil decir que te amo Tan ilusionado he vuelto a caer Y los brazos que un día me dieron placer Yo que había jurado sacarte de mi mente Y hoy estamos juntos por segunda vez Se me hizo costumbre tenerte a mi lado Y amarte otra vez